El call center es un programa de la facultad de psicología al cual se dedica a atender o dar atención psicológica vía telefónica a la población mayor de 16 años. Hay tres usuarios que no se atienden, los menores de 16, casos legales y pacientes psiquiátricos que necesiten ser internados o necesiten algún medicamento. Esos tres usuarios son los que no se atienden solamente. Este programa surge a partir de la influenza del H1N1. En ese momento la facultad junto con el gobierno implementa un dispositivo donde se enrutan algunas llamadas a algunos profesores para atender algunos casos especiales y de ahí surge la necesidad de poder ofrecer a la población este servicio dado que la infraestructura de salud en México y salud mental específicamente no está bien. Entonces es como se inaugura este programa en 2012. Tiene esa peculiaridad, las personas hablan desbordadas, es decir, tienen la emoción a flor de piel y entonces es un programa donde se capacita en intervención en crisis y son muchos los usuarios que hablan en este tipo de situaciones. Desde pacientes o usuarios que están en un puente, están por aventarse, personas que tienen un cuchillo, personas que salen a correr de su casa simplemente porque no quieren tener más estos pensamientos de hacerse daño, hasta personas que acaba de fallecer un ser querido, simplemente no pueden dormir o tienen problemas para concentrarse, así de ampliar nuestra población. Al MESA tenemos cerca de entre 600 y 650 personas y la tienen alrededor de 32 psicólogos entrenados y capacitados para brindar esta atención. Generalmente el problema que más presenta en nuestra población son problemas de pareja, en primer lugar, con cerca de más de la mitad de las llamadas al mes, después tenemos ansiedad y después tenemos depresión y de ahí vienen problemas paternofiliales, entre otros más que surgen. Nos puede contactar en el 5622-2288, estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. También nos pueden encontrar por Facebook, así Call Center UNAM, nos pueden mandar mensajes, tardamos un poco en contestarlos pero los contestamos, tenemos una página de internet que se llama callcenterunam.com, entonces nos pueden contactar por varios medios, pero el más eficiente es la línea telefónica. No solamente recibimos llamadas del DF y del área metropolitana, tenemos muchas llamadas del interior de la república, de todos los estados, incluso tenemos mucha gente que nos habla de Estados Unidos y de Canadá, nos han hablado gente de Sudamérica, de Argentina, de Brasil, gente de Europa, de España, de Francia, de Italia, de Inglaterra, la más lejana ha sido de Japón y de Australia. Entonces ya no solamente cubrimos a México como tal, sino ya estamos más allá y bueno, al ser de la UNAM creo que eso nos da como un pequeño plus ante otros tipos de servicios. Gracias.